El helicóptero de la Confederación Los mutantes son hostiles o al menos prescindibles. Encuentra el helicóptero y sobre todo lo más importante es que debe recuperar el maletín que transportaba. Sí, señor. Preparaos para el despliegue. Encontrate el helicóptero derribado y recuperate esos documentos inmediatamente. Hora de divertirse un poco. Quedaos agachados hasta que los veamos. Bueno, aquí vamos a encontrar a los adolescentes mutantes. Así que voy a poner a dos... Extras personajes, extras NPCs que me van a ayudar. Gracias. Y ahora, chao. Justo detrás de ti. Te sigo ahora. Tú también, Brutus. Te sigo. ¿Cómo se llaman estos? Soldado Cockburn y Sargento González. ¿Esperi González? ¿No? Los mutantes de este sector han estado aterrorizando a los autóctonos. Si el desafío está en vuestras manos, deberíais intentar eliminarlos a todos. Se ha aprobado la fuerza letal total para esta operación. Estos de aquí explotan. Son unos kamikaze. Así que tengo que tener cuidado. ¿Entrusa, vieja, o intruso? ¿Será mejor no ponerse a bailar el twist sobre esa tubería que hay delante? No creo que sea una buena idea darse un bait en esa mierda. La mala de esta arma, que no es tan, este, precisa. Yo no le que lo mate. Oh, aquí está el, este, sombrero de... ¡Sí! Estoy justo detrás de ti. Sombrero de Tex está aquí. Voy a poner aquí a mis compañeros. Ahora sí, soy todo un vaquero. Nos oigan a caer de ahí porque... Ah, mira. Sabían saltar. Muy bien. Vigilo aquí. Y yo también estoy aquí. Pero ¿cuánto vas a estar allá? Voy a ayudar mucho. Estoy herido, pero puedo continuar. Tengo disparos. Quita bastante esa explosión de... ¿Qué cosa es un... Una bomba. Creo que por fin hemos encontrado nuestro objetivo. Escuadrón. Tengo una posición. Estoy... Parece que los mutantes se han llevado los documentos del lugar del accidente. Hay una fortaleza de mutantes... Ah, tengo aquí el franco. Es bastante probable que los hayan llevado allí. He echado un vistazo y recuperado de su... Voy a utilizar el franco por un momento. Voy a utilizar el franco por un momento. Estoy aquí. Lo siento. Me quedaría aquí. Estoy aquí. Lo siento. Me quedaría... Humano. Humano. ¿Me puedo quedar con tus zapatos? ¿No con mis zapatos? No, yo soy muy zapatón. Ahí hay alguien más. Esto se mueve mucho. ¿Dónde están? Por si acaso me curo porque ahorita me cae un bombazo. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué te mueres? Por idiota, pues. No se vayan a caer ahí, gente. Los voy a mover de ahí mejor. Oh, ya creo que hay municiones ahí. ¿Por qué? Todo el mundo. Mayor parte de navegación actualizado. Afeirmativo. 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 No se vayan a caer. Los intruosos. Aquí, muchos. Más retene. Tú también. Lo siento. Me quedaría aquí, me quedaría. Vigiló aquí. ¿Alguien te está aquí? ¿Alguien te está matando? Ya, te mató, ya. ¿Quién está allá arriba? Ahorita acabo de ver a alguien. No te muevas. Zombie loco. ¿Alguien más ahí, creo? No. Los voy a mover aquí mejor. Oh, acá hay un arma, creo. Ah, no, no. Sí, es una pistola. No puedo coger... Ah, es una pistola, no me interesa. Cuidado al disparar cerca de esos depósitos de combustible. No me importa si los destruimos, pero sí me molestaría tener que volver a clonarse. ¿Para qué? Sacrificadme para que no asustan. Vigiló aquí. Y acargará a alguien. Me quedaría. Me quedaría. Nada de lo que le hagáis, se llama. Cúbrame, ah. Me estarán cubriendo, ¿no? No me quiero... No quiero que me clonen otra vez. ¿Qué me está disparando? No me quedaría. Payasito. ¿Y tú? ¿Cómo subiste arriba? ¿Se puede saber? ¿Por qué se mueve tanto esto? ¿Qué arma es esta? La Sweeper. A ver, vamos a coger la Sweeper. Oh. Este es un arma, este tipo... RPG, una bazooka. Así que... Tengo que tener cuidado. Escuadrón. Tengo una posición. Recibido. Sí. Recibido. Sí. Me quedaría aquí. Todo el mundo. A ver si esto sirve. Le estás dando a tus propios marines. Me quedaría. Vigilo aquí. Aquí está el ADN. Feral. Aquí hay mucha neblina. No puedo ver. Así que voy a tener que usar táctica. Voy a mandar estos dos para que me cubran. Ya te dije que no estoy entrusa. ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué me dices eso? Deberías haberte comido las espinacas, hijo. No. ¿Qué? ¿Brotus? ¿Se me quedaría? Sí. Lo siento. Me quedaré aquí. No me gustaría encontrarme con... Uno de nosotros debería subir al perreno más elevado a través de este valle. Uno de nosotros debería subir al perro de este valle. ¿Por qué me está disparando? ¡Esperador! ¡Ajulandrón y Martínez! ¡Horga! 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 Cúbrame, cúbrame, al otro lado, cúbrame Por algo los he enviado Mira a la bruto, ¿no te digo que es bruto? Por algo se llama bruto, ahorita lo van a matar Mira, hasta abajo, mira Perdona Descobres como un cobarde ¡Piedad! 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 La quiero pues ¡Piedad! ¿Qué es eso? Una canción ¡Piedad de mí! ¡Piedad de que esos mutantes creen que vale la pena morir por ese maletín! ¡Osperadlos! ¡Ya no nos molestará más! ¡Justo lo que merece todo el médico! ¡Lo siento! ¡Me quedaré aquí! Oh, acá hay otra arma, no sé cuál es La mini rifle A ver No, mejor me quedo con esta Lo bueno que tiene Esta de aquí, la confet Es que es más Precisa en los disparos La otra como que no se ve muy bien ¡Uy! ¡Me voy a guardar a cubierto! ¡Madre! La segunda posición Recibido Afirmativo ¡Me quedaría aquí! ¿Qué pasó? ¿Te dolió? Lo siento ¡Las armas de los intrusos! ¿Por qué? Misión cumplida. Buen trabajo, Brute Force. Estamos aumentando la potencia. El punto de extracción estará listo en cuestión de segundos. Faro de navegación actualizado. ¡No! Wow, es tan más peligrosa. Si es que le disparo cerca, me exploto yo, me muero. ¡Ve! ¡Ah, se me mata ahí también! ¡Muere! ¡Muere! Bueno, eso es todo por la misión. Vamos a la siguiente. La misión ha sido un éxito. Lo que tenéis ante vosotros es Osiris, una luna del planeta Caspio. Hogar de una secta conocida como la Espada de Shadun. Así que son videntes, ¿no? Sí. Lee en la mente. ¡Ah! Los ladrones de pensamientos. Los videntes son miembros pacíficos de la Confederación. Sin embargo, los marginados son capaces de atrocidades inexplicables. Un grupo de fanáticos guiados por un vidente loco llamado Shadun. Ha traicionado a su patrulla. Lo pagará muy caro. Muy bien. El artefacto que encontraste en Félix nos conduce directamente a Shadun. Así que decidimos introducir en su colonia a un espía vidente. Nuestro espía no consiguió llegar al punto de encuentro para ser extraído. Así que creemos que le han identificado y detenido. Nuestra misión es sacarlo de ahí si sigue con vida. Le sacaremos de ahí. Es una operación furtiva. Conoceréis a otro miembro del equipo. Hawk. Su especialidad a la infiltración. Ella es la mejor exploradora de la Confederación. ¿Ella? Espera lo mejor. Estoy seguro de que lo sabe. Encontrad a ese espía y regresad con vida. Sí, señor. Lo veo, acercándome al objetivo, señor. Radio en silencio. Tranquila, Hawk. Aquí hay un problema. No, el anillo de plasma no está así. Pero tendré que venir ya. Es difícil. Como un fantasma. ¡Muja! ¡Eh, cruza! ¡Detente! ¿Dónde está? Allí. No, el anillo de plasma no está así. Le hicieron un fatality Ah, era invisible Tú eres la que me espiaba cuando me bañaba Así que tú eres, Hawk Hola, Brutus He visto tu expediente, Tex Es inmenso Los expedientes son para oficinistas, Hawk Inmenso y grande Bien, quiero que se haga en silencio Bien, sigilosamente Lo malo de Hawk es que tiene muy poca vida Y posiblemente muera rápido Pero lo bueno es que puede matar a escondidas Y por la espalda Voy a llamar a ella Escuchad, estoy marcando la última ubicación conocida de nuestro espía en vuestro radar Dirigíos a ti y mantened los ojos abiertos Esta misión es larga A ver cuánto me demoro Estaré justo a tu espalda Mira, uno de los videntes Quédate aquí Quiero aprovechar esta oportunidad para temblar mi hoja Estamos recibiendo una señal clara en esta estructura Espera, equipo Oh Delivery a domicilio Qué bien Acá tengo un arma en la MK Asalto La voy a cambiar Sí, es más precisa ¿A quién se la doy esta? Estoy justo detrás de ti Sargento González ¿No la quieres? Te la doy ya Ah, no, no puedo utilizar esto ¿Por qué? A ver qué tal la Brutus Ok, Brutus Te la regalo Te seguiré Contactos Los veo, hermano ¿Qué arma tiene Hawk? ¿Dónde está Hawk? Mira si queda atrás Hawk Tiene una pistola y un Franco Prefiero que utilice el Franco Así que Te sigo a distancia No quiero que se exponga Faro de navegación actualizado ¿Dónde está Hawk? ¿Dónde está Hawk? ¿Dónde está Hawk? ¡Chir! ¡Chir! Hawk, retirada Afirmativo De aquí no me muevo Solo dos Crudas más Y ascenden Hawk, adelante Sí Defendiendo esta posición Os seguiremos enviando suministros Mientras vais hacia esas barracas Equipo Esperad Gracias Se necesita siempre Alguien Que te envíe cosas Esto solamente es por apuntaje Nada más Nada más Asciende para servir a Shadoon ¿A quién? Esa es tu cara O la metió un puñete Uy Ya no nos molestará más Eso no es arma para un marido Oigo disparos Esto de aquí es para regeneración Bueno, un poquito de vida Nada más Me sirve Me sirve Oh, qué bien En teletransportación Parece que has sobrevivido Cancela la clonación Te quería poner a cubierto Maestro No me estás Pero Mira cómo ¡Vamos! ¡Vamos! Te desangrarás Alceste ¡Me están dando! ¡Vamos! 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 ¡Pubre me fue tío! ¡Estoy disparando! ¡Ay Dios mío! ¿Qué quieres? ¿Que me maten? Acá hay otro teletransportación Quédate aquí ¡Hawk! ¡Hawk! ¿Qué clase de nombre es Hawk? A ver, ¿qué me dan aquí? Misión. Botiquín. Nada más. ¿Protección contra quién? Ah, cuando estás con una mujer, necesitas protección. Registramos lecturas de enormes cantidades de energía cerca de vuestra posición, chicos. Las lecturas indican un campo de camuflaje. El espía debe de estar ahí. Bote de ADN. Acá hay un ADN. Desbloquea, vidente desbloqueado. Te crea Superman, creo, ¿no? Con esa capa. Speedy González, cógete este. Lagarto Juancho, vamos a dar cobertura. Porque aquí vienen bastantes enemigos. Una emboscada. ¿Dónde los sitúo? A ver, voy a situar aquí al... Marín. ¿Retirada? Sí, señor. Me quedaría. Brutus, toma posición. Afirmativo. Brutus. ¿Veis ese botón rojo? Afirmativo. Disparad. Y si no quiero disparar, no hay problema. Aquí no hay nada. Esa celda está vacía. Deben de haberlo llevado a otra parte. Faro de navegación actualizado. Sabuesos. ¿Qué demonios hacen unos sabuesos en Shadun? ¡Fuego enemigos! ¡Atento! ¡Aaah! ¡Ayuda! O sea, que querías emboscarme, ¿no? Una unidad de reconocimiento muerta. ¡Qué útil! MK, ya tengo el MK. ¿Y aquí qué hay? El confet. A ver qué es el confet. No, esa no, no quieres. Prefiero la otra. Escuadrón. Voy delante. Estoy en ello. Sí. ¡Efectivo! Oigo disparos. Oigo ruido de disparos. No puedo arriesgar al Hawk. Defendiendo esta posición. Hermano, estoy en camino. ¡Ayuda! A ver, ¿qué me trajo Papá Noel esta vez? Nada más esto. Municiones. Ya tengo lleno, lleno. Botiquines. Tengo 11 botiquines. Está muy bien. Ah, ¿otra más? Ok. Es una misión larga, pero... Paro de navegación actualizado. ¡Fremiadlos! Escucha. Hay una abertura en la magnetosfera y vamos a enviar refuerzos por el teletransportador. ¡Lárgate a esos cabrones adivinos! Si no recibo atención médica, rápido. ¡Evindo delante! ¡Lárgate a esos cabrones adivinos! ¡Vamos! ¿Por qué me sacaron al Marine? ¡Es ese que él transportó justo cuando iba a morir! no no te mueras porque te adelantas si estoy yo la posición hay una pista de la marca de investigar deprisa es posible que hayan intentado llevar al espía otro marín se fue se quedó aquí muévete pues te rescato para que te quedes inmóvil quién está acá veo alguien para que no teletransportes más la pista de aterrizaje está justo delante parece que vais a tener que subir a la parte más alta ¿Dónde están los oídos? No me das otras cosas, quiero otra arma, ya me aburrí de esta. Parece que este teletransportador no está encendido, buscad algún mecanismo de control cerca. Parece que este teletransportador, si ya me di cuenta. Parece que este teletransportador, si ya me di cuenta. Con mucho ojo yo ando con los pies, no con los ojos. Lo estoy marcando en el radar. Yo soy el hombre, seguidme. Afirmativo. Voy a poner a Hawk aquí, no quiero que la maten a... Hawk, tengo una posición. Sí. No lo oigo, pero ¿dónde están? Se oyen disparos de extranjeros en la lejanía. Si me golpean. De aquí no me muevo. Tal vez de verlo. Tendré. ¡Vamos! Tendré. Cap. Tendré. Te voy a poner a Hawk, no boo. Tendré. 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 Gracias por mi libertad. Soy aquel que buscabas. Nuestros temores se han confirmado. Shadun es el cerebro que hay tras los expulsados en Feryx. Su poder ha llegado hasta los confines de Caspio. Antes de que me capturaran, trajeron tecnología de otro planeta a una torre. Debemos movernos con rapidez. Es peligroso quedarse aquí. Más peligroso es ver cómo te puedes ver al espejo. Faro de navegación actualizado. Vale, ya lo tenéis. Estoy descargando las coordenadas de un punto de salto. Escoltad al espía hasta allí. Aseguraos de que llegue sano y salvo. Os daré más instrucciones cuando llegue. Oh, puede mover las rocas. Oye, no tengo granada. Tengo más de... Deberías haberte comido las espinacas, hijo. Estranjeros. Así reciben a los extranjeros. No le temo a la muerte. A ver, ¿qué me trae Santa Claus? Aquí está el gorro de Tex. El sombrero de Tex. Recién me lo dan, mira. Me quedo aquí hasta que el camino se despegue. ¿Por qué? No sé. Pero por lo menos me lo dieron. Oh, acá hay un arma que no. No. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Dónde está ahí? Y no me muevo. No, no le da camina. Uhuks, uuks, uuks. Soy un disparo. Estoy en camino. Cuéntate con más cuidado. Queridos hermanos, arrepiante de ser tan feo hermano. Ya no es esta la cirugía. Dios no puede ser de cirugía. ¿Cómo no te va a doler? Se acaba de explotar. ¿Quién hizo eso? Un trabajo excelente debe tener mucha información sobre las actividades de la secta. Pero aún no habéis terminado. Vuestro principal objetivo ahora es investigar esa torre y encontrar la tecnología de la que habla. Necesitamos averiguar qué se trae entre manos, Shadow. Acá hay un arma. Qué bien. Estupendo. La con GPL. Esta arma es prácticamente un lanzagranadas. No tengo muchos disparos. Tengo una posición. Afirmativo. Vengar. ¿Desde dónde me disparan? ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está la piedra? No. ¿Dónde está la piedra? No. ¡Torba! De aquí no me muevo. Fuentes, puta. Debo descubrir quién me dispara ¿Cómo es esa granada? Buena granada, buena, buena Hawk, muévete aquí Hawk No es por nada, pero Hawk está buena Solamente por eso te perdono Hawk Mira, quedó pegado como una estampita Qué feo, querido mío ¿Qué haré, hermanos? Quedaste como una estampita Vamos, voy a mover a Hawk aquí Ojalá que no lo maten Oh, qué es eso, qué feo Un moticuco hablando A ver si llego esto de aquí No, no llego esto de ahí Debo descubrir quién me dispara Agachad bien las cabezas Hawk, te da una posición Sí Esta cabezota, mira No le basta con ser feo, encima que pone su cabezota Masoquista No puedo subir aquí arriba No llega esta arma Ah Es un arma teledirigida, ¿no? Más o menos Más o menos ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Qué era más? ¿Te gustó? ¿Dónde está su...? Ah, pensé que tiró un diamante rojo Esa es la tecnología que venció el Speed Agarrala para nuestros chicos de I más D Bueno, ahí terminé esta larga misión Nos vemos en las siguientes dos misiones Chau, chau first Chau ¿Qué asofiek skype thanes? Chau 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 Gracias.